Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Colectivos de búsqueda realizan rastreo en otro predio en Salvatierra, considerado como un punto importante donde podría haber fotos clandestinas. Ahora el predio fue ubicado a un costado del camino que va de la colonia Batanés al ecoparque entre el Sabinal y Rancho Nuevo, donde llegaron desde temprana hora y se mantendrán hasta el próximo viernes. La zona fue delimitada por la Guardia Nacional y solo se daba ingreso a pie a personas que habitan en la zona, sin permiso para la circulación vehicular. Durante varias horas, los miembros de los colectivos de varias agrupaciones hacen la búsqueda de posibles fosas apoyados por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Hasta el momento no hay mayores informes sobre el proceso de búsqueda y si en realidad se encontraron o no fosas, pero hasta pasado el transcurso de la mañana aún no llegaba personal de la Fiscalía General de Justicia. En 24 horas en Guanajuato, nuevamente los contagios de COVID-19 se incrementaron, alcanzando los 1.159 pacientes más. León se mantiene como la ciudad con más casos identificados. Al registrar 656, seguido del municipio de Irapuato con 148, Salamanca confirmó 69 más. Celaya 44 pacientes más, San Miguel de Allende también 44 y Guanajuato Capital 39. Sin embargo, ciudades lejanas al corredor industrial también incrementaron las detecciones como Valle de Santiago con 42 casos, Juventino Rosas con 26 y Acámbaro con 14 más. En el acumulado general suman ya 265.769 casos a menos de un mes de cumplir dos años desde los primeros dos casos identificados en Guanajuato. Pese al incremento de nuevos contagios, aquellos considerados con el virus activo bajaron de 4.198 reportados ayer a 4.046. Las personas siguen recuperándose satisfactoriamente. Del 1 al 3 de abril, los municipios de León, Silao y Guanajuato Capital serán sede del Rally de las Naciones Guanajuato, para el que se espera una derrama económica de 249 millones de pesos y una ocupación hotelera de hasta el 40%. La titular de turismo de León, Yasmín Quirós, comentó que este es un importante evento para todos los aficionados al deporte automotor que atraerá un gran número de visitantes y abonará a la reactivación económica. Durante la presentación del evento, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que este Rally de las Naciones es parte de las actividades que se generan en el municipio y abonarán a que los jóvenes se interesen por los deportes. El arranque de este evento se llevará a cabo en Guanajuato Capital el viernes 1 de abril y hará un paso por Silao, mientras que en León, además de recibir otros tramos, también tendrá un espacio en las instalaciones del Distrito León MX para que las personas puedan visitar y ver los coches que competirán en este Rally de las Naciones. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.